Y seguimos hablando de tecnología, pero en este caso ya de un trabajo que llevaron a cabo investigadores de la UNS que fueron premiados. Sí, premiados por Google, esta empresa que lanzó una convocatoria a nivel mundial con ideas de innovación, de tecnología. Fueron seleccionadas 95 ideas, cuatro de ellas de Latinoamérica, solamente dos de Argentina y una pertenece a los investigadores de la Universidad Nacional del Sur. ¿De qué se trata esta idea? Es una herramienta digital que permite de alguna manera hacer un resumen de todas las opiniones, las miles y millones de opiniones que se vuelcan a diario, por ejemplo, en redes sociales como Twitter o el ex-Twitter que ahora se llama X. X, exacto, la polarización de ideas con inteligencia artificial. La empresa Google realizó una convocatoria a un premio denominado Google Academic Research Award, o sea, premio Google en la investigación académica. Se presentaron propuestas de todo el planeta, solamente 95 fueron seleccionadas y tuvimos el honor, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Sur, de que nuestra propuesta fuera la escogida. Como primer lugar. Sí, en realidad hubo propuestas de todo el planeta, solamente cuatro fueron latinoamericanas, dos pertenecen a la de Argentina, y vale la pena destacar que son de universidades públicas, de universidades del Estado, son la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional del Sur. Lo que nosotros propusimos básicamente es una herramienta, un abordaje que permite representar gráficamente cuáles son las opiniones de esas personas, de manera tal que alguien que tenga que tomar una decisión pueda tener una especie de resumen de millones de opiniones que están dando vuelta en Twitter. Hay algoritmos hoy en día que permiten identificar cuál es el sentimiento de un trozo de texto. Lo que nosotros hicimos fue desarrollar una serie de algoritmos de inteligencia artificial que juntan todos esos pedacitos que están dando vuelta en Twitter, e identifican qué posturas están a favor, qué posturas están en contra, y cuáles son los sentimientos involucrados en esas posturas. Nosotros planteamos, por ejemplo, temas como el cambio climático, que tienen muchas posturas encontradas, y estos algoritmos permitirían justamente obtener un resumen de las posturas involucradas, y eventualmente ayudar a los funcionarios a tomar mejores decisiones o a comunicar mejor qué políticas quieren llevar a cabo.